Oye, yo tengo muchas... ¿Muchas qué será, mi amor? No, muchas denecienes. Yo tengo hambre, güey. Pues ya, es que ya, güey. Ya vamos a pegarle, güey. Papacitos, doce y media de la noche. ¿Ustedes llegan a la casa a cenar todavía, güey? Sí, güey, sí. Obviamente, güey. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que este barril se va a quedar así sin cenar, güey? ¿Qué van a cenar? Quizá no sientas lo que yo sé. Yo dejé sucaritas ahí, poquito cereal. Unos mixes de pastor. No, por tu casa no hay, güey, ¿o sí? ¿Sí hay? ¿Mixes? Sí. ¿Hay un chingo, ah? Ajá, en tercer anillo. A un ladito. Bueno, casi, casi frente al mono. Ah, no mames. Oye, ¿cómo se llaman? Y no son de los mismos. ¿Sí sabes que no son de los mismos? ¿No son el mismo dueño? No, no. Yo pensaba que sí. No, los de Independencia no son los mismos que de Colosio. Los de Colosio no sé si son los mismos de Conaya, güey. La neta. De esos dos sí sé que no son los mismos. Neta, güey. Entonces, a lo mejor me mandaste unos malos. No, no, no. Te recomendé los Culeos. Sí, en los de Colosio, güey. Es que... Yo te platiqué que ya se re invíndico. Sí, ya. Ah, sí, ya platiqué. Ya lo llevé a un lugar más chido, güey. Donde lo atendieron. La salsa chilena, güey. Es que no había ese día. Ya lo llevé a un lugar más chido, güey. ¿Sabes cuál está bien chido? Sí, güey. Ya con ganas de bajar avión, güey. ¿Sabes cuál papa está súper buena? La papa del pollo feliz, güey. O sea... Ah, la papa asada. ¿Verdad que sí, güey? Sí, sí, sí. No mames, güey. Sí, machín, güey. Machín. Yo lo que hago a veces es que compro una papa asada del pollo feliz, güey. Y luego ya me compro pastor o así, güey. Y se la echas ahí arriba. No seas cabrón, güey. O dos tacos de rachera. Sobres. Me compro la papa y le echo la rachera. No, güey, güey. Qué rico, güey. Qué rico. Ya nada más calientas unas tortillas de harina. No, de la misma pollo feliz. Ah, de las grandotas. Sí, güey. Pues sí, también me gustan. Sí, también están chidas. Pero, güey, prueba la papa del pollo feliz, güey. No, ya la vi. Y que le ponen su quesito gratinado arriba y le cierren con papel aluminio. Ajá, güey. Eso está bien bueno, güey. Papá, somos gordos, güey. ¿Tú crees que no? Oye, también una vez. Hay algo que no te guste. Bueno, no, no sé nada, güey. Cabrón. Ah, sí, los mariscos. ¿No comen mariscos? Ah, bueno. O sea, algo de comida, pues, güey. Sí, algo de comida, güey. Nada que sea del mar, güey. Nada. ¿Por qué? Porque me da asco el sabor. Ni pescado. Y el olor. Ni pescado. Ni pescado, güey. Ni pulpito, ni un coctelito. Fíjate que... Ah, fíjate que de la cantina, del lugar que estamos platicando, en 1800, vaina vieja. Ajá. Este... Es que no me acuerdo cuál. 820. ¿20? A ese güey dijo mil no sé qué. El chiste es que ahí venden chicharrones de pulpo. Entonces, sí saben muy buenos porque ya se les va todo el sabor de mar. Tienen un sabor así muy tenue, güey. Pero bien, porque... Y saben, güey. Güey, el chicharrón de las costillas de Sancho, güey. Es igual, es igualito. Nomás que agarras ya tu taquito y... Con guacamole, güey. Con guacamole, güey. Oye, entonces cuando vas a la playa, ¿qué comes, güey? Hamburguesas. Sí. Y pizzas, nachos. Vean, sí, todo lo que hay de carne, que sus bonitas cremas de calabaza. Yo quiero salir de vacaciones, me van a dar vacaciones. ¿De dónde? Pues de aquí, güey. Deberíamos irnos de vacaciones, güey. No, no, pero aquí nos dejas grabado todo. Ahora que busquemos... Qué chingado. Oye, ahora que busquemos un año, güey. Pues ya, nos vamos de vacaciones. No hemos descansado en un año, güey. O sea, no vamos a salir a ningún lado, ¿verdad? Pero... Sí, o sea, de chaquetas mentales. ¿Será que nos dan chancilla? Sí. Bueno, así te hiciste, cabrón, y de repente... Ya me voy tres semanas, güey. Ah, pero de aquí no me he ido, mamá. Ah, sí, no, no, no. Aquí no jamás, güey. Aquí siempre al pie del cañón. Oye, cuando te salga la vueltita a la Colombia... ¿Qué tiene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por cuánto tiempo te vas? No sé. Dice mi suegra, un día a la vez. Cáese el hocico. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... ¡Ambriados! Sin vacaciones. Yo soy el Baby Duarte y aquí está el gallo Galván. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Qué pasó, pinches? ¡Ambriados! Y de este lado, el... ¿Qué pasó, mis chiquitas? Mis chiquitos de que... Exacto, muy bien. Es que la presentación y todo. ¿Sabes qué? Te voy a proponer, güey, de que hagamos una promoción de... Que hagamos una promoción del 14 de febrero en la estación de radio donde trabajamos. Tú solo, así como estás, con un pañal... ¿Cómo que así como estás? Así con toda tu humanidad. Así como desparramado, güey, que estás. Tú con un pañal, güey, y nada más con tus alitas de cupido, güey, y tirando flechas. Estaría muy chido, güey. Pues un chingo de fotos sí conseguiría. Sí, sí. ¿Sí te animarías? ¿Sí te animarías o no te animarías? No, esa sí no. No, esa sí no. Me ando animando más la del vestido. ¿La de ponerte una falda? Ah, güey, sí, pero... Güey, yo un día... ¿Me la crees? Si te digo que un día salí en pañal a la calle, yo solo, sin nada, solo puro pañal. ¿Pero por qué, güey? No mames. O sea, ¿tienes problemas, güey? Tienes fotos. ¿Quieres ver la foto, güey? Sí, sí. O sea, pero ni siquiera era como de que una promoción o algo. O sea, tú, loco... Sí, sí. O apostaste con tu esposa. No, mira, espérame. ¿Qué fue, güey? Ese perro, güey, loco. ¿Cómo se llama? Ah, Monster... ¿Sabes tú, Monster Party? ¿Sabes eso? Sí, sí, sabes, güey. ¡Ah, güey! ¡Pos, güey! ¡Qué pinches fiesto! ¡Qué pinches fiesto! ¡Qué pinches fiesto! ¡Qué pinches fiesto! ¿Qué chingadera es eso? ¿Qué es? Allá en el rancho, güey. Ajá. Por muchos años fue como... Pues vamos a llamarle para que se escuche mamón. Una franquicia local de fiestas de... Un tuburio. De fiestas de Halloween. Ajá. No, porque lo cambiaban, güey. O sea, era un concepto de una fiesta, güey. ¿Sabes? Había un güey que se llama DJ. Saludos a Jaime. Sí. Que él y junto a su carnal y ellos desarrollaron este concepto de fiesta, güey. Un concepto, güey. Era una fiesta de Halloween. Ajá. Y se llamaba Monster Party. Ok. Entonces, solo la hacían pues cada año, güey, en Halloween. Y hacían concursos de disfraces, güey. Y regalaban buenos premios. Sí, güey. Hasta vienes a la playa, lana y todo. Y dices que en diferente lugar, ¿verdad? O sea, como que buscaban la ocasión para... Eh, para que fuera ahí. De repente hay un salón, ¿no? Que se llama que el Club de Leones. Y lo hacían ahí. Y luego hay otro que se llama que... Y todos disfrazados de verdad, güey. Pero chido, güey. Disfraces chidos, güey. Machín. No, mames. Porque eran buenos premios. Chidísimos, sí. Y aparte del DJ tocaba... O sea, bueno, los DJs tocaban bien chingón. Qué chingón, güey. Tipo fiesta... Así, güey. Ajá, pero en el rancho. No mames, qué perrísimo. Y te topabas, pues, ahí a toda la banda, güey. Y todo el mundo se ponía de acuerdo, güey. Sí, sí, güey. Era un súper concepto, güey. Era un súper evento, güey. Era un súper evento. Se llama así Monster Party. Disfrazaste eso en el Monster Party. Se le ven los labios partidos. Ya viste. Mira. A ver, güey. Labios compartidos. Labios de videos, mi amor. ¿Por qué hiciste eso? Porque me disfracé de bebé, güey. Entonces me llevó un biberón, leche y un pañal para adultos, güey. Y... Está chido, güey. Pero así andaba caminando en la calle, valiéndome madre, güey. Estaba bien chido. ¿Y solo tú ibas disfrazado? ¿Cómo? ¿Solo tú ibas disfrazado? No, no todos. Hay un chingo de gente disfrazada. Por ahí es en mi casa. Hasta que llegué a la casa lo tuvieron que cambiar. Sí. A ver, levanten las patitas. Está bien chingón ese porque puedes mirarte ahí, güey. Sí, güey. Ah, sí, güey. Mi hermana y su novio. Y es que aparte es como todo un ritual, güey, ¿sabes? De que vas con la familia o con los amigos y todos se están preparando, güey. No jodas, qué chingonería. El Halloween es una chingonería. ¿Y dónde lo ven, eh? No, no está súper bien. Ese es gringo, pero, güey, está chido. Sí, bueno, siempre que lo sepas festejar perrón y como dices en la fiesta de rancho con el Monster Party, qué carajos, güey. Y aparte el nombre es bueno, güey. El nombre es muy bueno, güey. El nombre es muy bueno, güey. Pero ya no lo hacen desde que hay balazos. Yo estaba llegando a ir a los últimos y estaban bien, perro, güey. Todavía, todavía, a pesar de que, pues ya, se choteó, ¿ah? Que dicen lo que se choteó. No, pues se choteó. Ay, güey. Ay, güey. Dígalo, dígalo, perro. Y así quiere llegar a vender un paquete de 10 mil pesos. No, mira, el otro ya está bien choteado. Eso ya no. Lo mejor está de poner algo. De otro business ahí que no nos ha salido. Unos pedillos. Ya ven que ustedes, más o menos, estamos atorados. Bueno, mami, me salió del alma. Fíjate que acá en el rancho había uno y se llamaba Éxodo. Éxodo. Y haz de cuenta que era el concepto, pero era, era ilegal, güey. Porque ese lugar, ese lugar empezaban a la una y media de la mañana a dejar entrar gente. Y ya te iban corriendo a las nueve. La última ubicación en donde yo fui. A las nueve de la mañana. No era de disfraces, era un rave. Ese sí era una fiesta de esgarriate total. Ejemplo. Cada fin de semana. Ah, bueno, haz de cuenta que, por ejemplo, estaba bien chido ese pedo. Porque para empezar llegaba, si era una taquería, una taquería, güey. Entonces dos y media. Bueno, ahí más o menos era como una y media más o menos. Cerraban taquería, güey. Y ya a partir de ahí se quedaba la cochera todo oscuro. Era una cochera como grande. La taquería. Entonces apagaban todo, güey. Y ya no parecía nada. Pero qué crees? Los que sabíamos le tocábamos dos veces, güey, al timbrecito. Y nos abrían en la ventana. Nomás como que se volteaban. Y ahí se escuchaba. Su clave. Sí, güey. Qué? Qué quiere? Venimos aquí a la fiesta. Ah, sí, cómo? Ya salía el güey. Este te abría la puerta. Pasabas por la taquería, todas las pinches mesas. Güey, estaría bien, perro, que tuvieran una clave, no? De que dame tres de pastor. Sí, güey, güey, güey. Pues ya entrabas, güey. Y la parte de la ventana donde te abrían, todo estaba tapizado así como con esponja y con este foamy. Sí, nada más tiene un espacito como para abrir la ventana y la puerta así de plano, toda tapizada nomás para abrirla. Claro, güey. Entrabas y era una casa, era una casa. Entonces en cada cuarto había una fiesta diferente. Tú te podías unir a la que tú quisieras, güey, porque todos eran güeyes que estaban en el rever, güey. Estaba acá en la fiesta perrona. Entonces había uno que de hecho hasta nos prestaban instrumentos, güey. ¿Quién sabe tocar guitarra? No, pues acá en este cuarto pueden llegar toda la banda. Éxodo se llamaba. Dejabas tu caguamón, güey, y ya agarrabas la guitarra. ¿Y te vendían solo alcohol o? No, no, no era puro alcohol. Drogate no vendía, porque en lugar decía el güey, decía el dueño. Este es que es muy chiquito y aquí si uno empieza, güey, pues nos puede contaminar a todos y no quiero eso, güey. Ah, ya, eh. Entonces. Como en los raves que es así. El negocio de ese güey es que salía cada media hora a surtirse. ¿Quién sabe dónde chingados? Y traía un chingo de caguamas, cervezas y botellas. Entonces ya listo, muchachos, la barra está llena. Llegabas, güey, ya. Pues qué trajiste? Bueno, pues un caguamón. Pero no sería más fácil que tuviera ya sus guamas ahí. Pues se le acababan, güey. Ah, ya. Se le acababan. Es que imagínate a las nueve de la mañana, güey. Tres y media, cuatro. Éxodo. El pedo es que mucha gente rajaba y le iban y le cerraban. Entonces se conocía que Éxodo cada mes cambiaba de locación. Sí, ya no se ve mucho. Cada mes, güey. Cada mes cambiaba. Pum, pum. A otro lado y a otro lado. Pero se ponían, güey. ¿Y cómo le hacías para salir, güey? ¿Dónde era? Pues ya entre la banda. Eh, güey. Que ya él se llamaba. No más los. No acuerdo cómo se llamaba el güey. Pero no, que este güey ya está planeando ya, güey. Porque ya los cacharon, güey. Ya les están trayendo a los de reglamento. Sí llegaban, güey. Fue el negocio para este güey, obviamente, mira. Sí, claro. Repartía. Listo, déjeme. Ya la próxima semana ya no voy a andar por acá, güey. Fíjate, güey, cómo conoces pinches congales de lo más culero, güey. No, pero estaba bien chido, güey. No era nada tóxico. No había peleas, güey. Todas éramos hermanos, güey. Ay, sí, güey. La primera vez que me llevó a uno de sus pinches congales, güey. Cabrón. ¿Y qué era? ¿Dónde era? La bonita sala. ¿La sala? ¿Dónde es, güey? La sala sala. Ah, ya. No, güey. De aquí podemos salir hasta las nueve de la mañana. Y de aquí a la curita. No, güey. Ahí hasta las doce. Dios. La ruta de la muerte. La ruta de la muerte. No, güey. Vamos a nacer. Pero ¿a poco no estaba chido, güey, la sala? Sí. ¿Y qué pasó? Pero puro travieso. Sigue funcionando. No, pues. Puro velicón. Puro velicón. Es que había fama de que llegaban puro travieso. Pero no, güey. Los traviesos llegaban. Ese era un lugar de así del sur, güey. Sí. Sí, los traviesos ya estaban pateando en otros lados. Y era como alucino. O sea, como que los que estaban ahí parecía que fueran traviesos, pero no. Más alucinos que verdad. Pero sí, güey. Llega así dos y media de la mañana apenas. Está arrancando la fiesta, güey. Dos y media. Cuando ya muchos ya están aquí. Mira, pones sus sombrillas. Sí, sí. Dos y media, güey. Mames, acá está empezando y llegan las bandas, güey. Como dándose todo, güey. Había un norteño bien perro, güey. Ahí viene la feria de San Marcos, que hay antros que cierran a las que nueve de la mañana, güey. Nueve. Siete o nueve. Siete o nueve. El ruidoso ya cerraba. Ah, bueno, pero ese sí, creo que no. Ah, pero no, mami, güey. No es la mañana. Imagínate, güey. Cómo sales de ahí, bentorsión. Así. Cinco, güey. Y los ruidoso no. Sí, güey. Ya desconociendo. Oigan, oigan. Yo tengo tres donaciones. No sé por qué. Tres donaciones, güey. La gente se ha piado de nosotros. Señor, me has mirado a los ojos. A ver, pues dale, güey, porque nosotros no tenemos. Yo no tengo. Donación, donación, donación. Bueno, no hay. Arrancamos con las donaciones. Y la primera. Y la segunda es de Nike Castillo. Nos dio dos veces cien pesos. Ah, su pinche, man. Separados. Muy bien, Nike. No le digas, no lo vaya a retirar. Dice por acá. Ya ando puesta para el 13 de abril lanzarme a la feria de Aguascalientes. Es en serio. Sería mi primera vez yendo para esos lares. ¿Qué procede, mis preciosos? ¿Convivencia o qué rollo? ¿O qué rollo, güey? ¿O qué rollo, güey? Deberíamos hacer la fiesta hambriada, güey. Sí. Ah, sí. Clandestina, güey. Clandestina. Sí. Claro, güey. Oye, y como que se equivocó, porque en la siguiente donación puso la misma pregunta. ¿Neta? Sí. Entonces yo creo que dijo, se le fue el internet en ese momento. Y dijo, otra vez, donado. Sí, nada más tiene que regresar. Que se le vaya más en ese. Te debemos cien, Nike. Y la segunda es Lula Medina. Dice, yo nada más vengo a preguntar, ¿cómo vamos a festejar el primer aniversario, mis hambriados? Yo propongo una convivencia en la residencia de los hambriados. Es la que te veas. Que sea de traje. Y que aunque no haya ganancias económicas, el cariño de todos nosotros lo tienen. Y no debe pasar desapercibido el primer aniversario. Me encanta cómo se hacen pelotas ustedes solos de cómo una pareja de mujeres puede embarazarse. Es bien fácil, dice. Pero ya se los explicaron con manzanitas. Y ni así entienden. Esa que dice Franja. Esa, ok. Esa de que dice la Franja Negra. No se ve bien. Para mí se ve excelente. Porque también tiene el significado de que ustedes son locutores de radio y no cualquier hijo de vecino que hace un podcast. Bien ahí, güey. Tú que te afrentas, güey. A mí sí me gusta ser locutor, güey. A mí se me hace la mejor profesión del mundo, güey. Tú que ya te quieres salir, güey, capatadas, que ya estoy cansada. Sí. No, neta. Cansada y agotada. En qué momento me afrentas. Cansada y agotada, güey. Cansada y agotada, güey. Bien, culero. Sí. Soldado, no sé. Soldado caído. Sí, claro. Yo opino lo mismo. Algo sencillo de tranquis y de traje, dice por acá. Oye, de veras, güey. Ese tema no ha estado en discusión. No se ha platicado, güey. Es que hemos tenido tanto pedo ahorita que... Es que tenemos muchísimos problemas, güey. Espérate. Tanto pedo en el negocio. Sí. Ya no nos da tiempo para pensar en fiesta. Sí, güey. Cuántanos tantito. ¿Cuándo cumplimos un año? La neta, no. El 13 de febrero. Habíamos dicho que ya habíamos... 13 de febrero, güey. No seas mamón. Bueno, 11 o 13. O sea, el aniversario cuenta a partir de... No, pero no fue el 13. ¿Primera publicación? No fue el 13. Desde ya que subimos. Entonces fue 11, güey. 11 de febrero, primera publicación. Sí, yo creo que sí. Ahí te va. Pero 13 no. Ahorita se lo vamos a decir. Oye, y este... ¿Y qué te iba a decir? Es un cagadero yo aquí. En lo que tú buscas eso, güey. Yo me desconfiguré el teléfono y todo. Quiero decir algo, güey. El otro día que te dije que fuimos al evento, güey. Ah, sí. Mi amiga y yo, güey. Sí, güey, sí. Descubrí que... 11 de febrero. 11 de febrero, güey. 11 de febrero. Ajá. A la madre, casi. ¿Qué vamos a hacer, güey? Pues ya está vuelta en la esquina, güey. No, tenemos invitado ese día, güey. No mames. Sí, güey. Cancelado el capuchino. No, no, no. Güey, no, espérate. Vamos a ver el calendario. Dijimos el 11, ¿verdad? Sí. 11 cae domingo 11. Domingo 11 de febrero. Ojalá que ese día no vamos a poder tener invitado. El jueves fue el 8. Sí, güey. Cuando tenemos ya pactado. Y luego... A ver, aguantenlo un estandito. Es que ¿por qué nos preguntan eso ahorita, chingada madre? No, pero entonces... Entonces lo dejamos. El martes. Sí, güey. Mira, vamos a dejarlo en un pinche live el 11, güey. Y ya un rato. Sí. Un live live el 11. El domingo, güey. Ajá. Nada más le ponemos horas y ustedes pueden... Sí, sí, güey. Sí, güey. A las 8 y media, güey. Ojalá aquí. En vez de ir a misa, nos vamos a los empleados. Si tengo... Si puedo yo, imagínate mi compa. Sí, güey. Eso huele más culero. Tiempo. Sí, sacamos... Reservamos un par de orillas, güey. Del pinche domingo. Nada más que no sea en el bajón de la tarde, güey. Ahí sí no... No, en la mañana, güey. En la media, mediodía. En misa de 12. No, mañanita. En la media, mañana. En misa de 12, güey. En misa de 12 está chido. A las 12 más que ya tengo que ir al cerro, güey. ¡Qué al mamá, güey! Entonces, ¿el domingo 11 o 18? No, 11. El mero día. Eso lo estamos haciendo el 11, güey. Domingo 11, mediodía. Nos vemos aquí en el Facebook Live. Nada más confirmamos la hora, güey. Nada más confirmamos la hora, sí. Va. ¿Para hacer un live? Sí, podemos todavía confirmarla. Ahora sí se la podemos confirmar. Entonces sería... Sí, el mero día, güey. A huevo. Entonces sería el sábado 10. Tu tema normal, noticias. 11 es el día de live. Y el 12 nos damos a la comida china. ¡Y nos vamos a la comida china! ¿Por qué no nos dejamos de manera? ¡Y nos vamos a la comida china! Sí, madre. Ya, ya quedó. Ya quedó. Porque estoy chingando. Dice por acá. ¿Quién anda, mis...? Ah, no, sí. Perdón. Sí, ya. Dale, dale, güey. ¿Quién anda, mis chavos? Con respecto al tema de las elecciones, yo no daría ya a Claudia como ganadora. Ya que para estas elecciones, los partidos contrarios están jugando muy bien sus cartas para derrotar a Morena. Y no les pase lo que en el 2018. Basta recordar cómo quitaron a Samuel de la contienda y que éste no dividiera los votos entre él y la Xochitl Calves. Ahorita la presidencia está prácticamente entre los dos candidatas. Y si tomamos en cuenta los resultados del 2018 y sumamos los porcentajes que se dieron entre el PAN, PRI y el Bronco, que estuvo como independiente, están cerca del 50% de los votos. Es por eso que los de Morena están tan preocupados de que su candidata no esté ganando adeptos. También hay que sumarle... Siento que es muy temprano. Para el adepto. Muy temprano, güey. Dice, también hay que sumarle que el porcentaje de aprobación de la cabecita de algodón sigue cayendo. Se dice que ha perdido estados importantes que tenía ganados, como Guerrero, Michoacán, por ejemplo. Y faltan todavía los frutazos fuertes que se están guardando para la campaña buena, que sin duda podrían debilitarlo aún más. Pues este mensaje era todavía sin el chismesazo que acabamos de comentar ahora el sábado. De la campaña del 2006, güey. Es que cada semana me lo aterrezan más. Así que será una contienda electoral muy, pero muy interesante. Y la que gane lo hará con muy poco margen. Güey, ¿no estás leyendo un pinche... Edgar Campos. Del periódico, güey. Del heraldo. Un artículo, güey. Reportó para el heraldo Ricardo García. Reportó para el heraldo Edgar Campos. A ver, Edgar. Yo creo que aún así, güey, sí tiene muchísimas más posibilidades, Claudia. Y déjate nada más, te voy a dar mi punto. ¿Por qué? Sí te la compro mucho que está dividido. De todo lo que está diciendo. De todo, de todo, sí tienes un chingo de razón. Solo que la pinche Xochitl no tiene alma, güey. Eso es lo que a mí me preocupa, güey. O sea, puede estar bien, bien, Claudia, bien nadando de muerto. Pero Xochitl, güey... No le hace sombra. No, exacto, güey. Sí, ese es el problema, que no es una... O sea, es como de, güey, ok, si no voto por... Por Claudia. Xochitl. No, güey. Le falta un pinche bosta a Xochitl. Sí, güey. O sea, algo, güey. Y nada, güey, que el otro pinche desconocido, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ah, el Juan Esmaí. Que ese güey es el que se queda con las rebabas. No, no, ni de chiste. No, ni de chiste. O sea, nada, güey. Ni siquiera lo ponen en la... Te digo que ni siquiera en la publicidad de los debates, nada. Nada más ponen a Claudia y a Xochitl y listo, güey. Sí, y deja tú. Ni siquiera he escuchado un comercial de estos de... Hola, yo soy... No, menso. Es que algo no se puede. Hasta marzo. Hasta marzo. Entonces, ¿por qué sí he escuchado de... ¿Por qué he escuchado de Xochitl y de...? No, yo nada más he escuchado el de... Que es la cuarta transformación. Y este PT es la cuarta T. Sí, güey. PT es la cuarta T. A cabrón, a cabrón. Este güey ya. El chichido de buena y todo. Eso está chido. No, güey. La neta. No, la neta sí las cancioncitas están chidas. Y también la del... Sí, también. También están buenas. Pura vitamina. Acá tengo otro. Dice... Saludos pinches hambriados. Desde Chilangolandia. Los empecé a ver porque me salieron en el Face. Ay, perro. Gracias. Dice... En los videos cortos donde narraban cómo una persona se aguantaba el hambre en su trabajo porque no llevaba de comer. Bueno. Y ahora lo pensé. Por eso me reí. Chambreado. Dice... Bueno, me gusta su contenido. Una de... Uno por el cotorreo. Dos porque consumo todos los podcasts a los que hacen referencia. Y sí soy de los que consume podcast en la chamba. Saludos y pásenla bien. Saludos. Dice Perre. Dice Perre Buzón. Se ve que tienes un chingo de jale, Fede. Eso es todo, pinche, güey. Saludos. Ya te conoces. Tú vas a tener un chingo de trabajo ahí, güey. Tienes un chingo de jale viendo podcast. Muchos pendientes. Mencionamos como 20 aquí. Sí. Dice... ¿Quién más, güey? Ah, no. Total. Dice... Que bien informado estoy para el inicio de semana. Saludos mis hambriados. La verdad que para explorar y explotar la inteligencia artificial aún estamos muy verdes. Pero sin duda que puede reemplazar a muchas formas de trabajo que actualmente conocemos. Los mejor... Lo mejor será entender un poco de su funcionamiento y tratar de aplicarlo al perfil que manejamos. Porque puede ser que en un futuro pueda reemplazar un trabajo. Sí, 100%. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un chiste. Saludos a mi compa Rubén. Saludos a mi compa Rubén de tecnología... Doctor Rubén. Doctor Rubén de tecnologíafast.com. ¡Pero! Güey, es que parece que pone... Sopitas.com. Oye, Nacheli dice... ¿Qué onda, chicos? Excelente mañana de martes. Ahora sí, el episodio tempranito. Vaya, gallo. Hasta que te pusiste las pilas. Dice por acá... Nayel Lidias. Nayel Lidias. ¿Qué onda, preciosos? Aquí andemos haciendo ándolo todos para ir a la chamba. Saluditos, bebés. Los amo. Cuarto comentario. Samuel Sky. ¿Qué onda, misami? Marina Butanda. Me encanta. Butanda. Butanda. Es muy... Muy temprano para las butandas. Marina Butanda. Recuerdo de Vietnam. Ay, hasta me da ñaña. Entonces ya no te animaste, ¿verdad, güey? Ya, güey. Sí, es serio. Oye, dice Leticia Martínez. Mis pinches hambreados. Los amo. Me encantan sus opiniones. Perdón, Mariana, pero amo a Tarzán. Ah, su pinche madre. Porque es bueno para escuchar. Qué gran piropo, güey. Eres bueno para escuchar. Sí, güey. Sí, no mames. Mira a todos los sonrojos, la perra. Güey, qué gran piropo. Ya viene nervioso. Sí. Ya viene nervioso. Te amo, mi amor. ¿A quién? ¿A quién? A Marianita. Ah, porque te lo está diciendo Leticia, mamá. Leti, muchas gracias, chiquita. Besito también a ti. Ah, con la misma mano, güey. No, no, no. No les crea, mi amor. No, güey. No mames. Con la que se le va a comer, güey. Súper madre. Posdata, ya quiero ver el invitado. Luego no te... No. Sáquela, sáquela. No, güey. No, no. No, no. Es el otro trabajo mensual. No, no, no. No, no, no. Posdata, ya quiero ver el invitado. Oigan, ¿de veras renten ese espacio como para que alguien que se quiera anunciar el de acá abajo? O alguna frase motivacional, güey. No, no, no. No, no, no. Tampoco. Imagínate aquí. Se vende plancha 300 pesos. Sí. Una frase motivacional, güey. Y imaginemos cosas chinguitas. Chinguines. 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 Por cierto, ¿qué razón me dan de ese güey? ¿El chicharo? ¿Ya está jugando? Ya, güey. Ya, güey. Ya está ahora sí presentadito. El 24, el 22 de febrero viene, güey. Aquí a Aguascalientes. Que no empezaba a jugar hasta marzo, güey. El 22 de febrero viene Aguascalientes. 20 de febrero viene Aguascalientes. Pero que no empezaba a jugar hasta marzo, güey. O sea, ya está presentado, ya pertenece al plantel. Pues ya lo presentaron, pero no sé si ya empieza a jugar. Pero yo he escuchado que hasta marzo, güey, jugaba. ¿Y por qué se esperaría tanto? No sabía, güey. Si ya lo hicieron en la presentación. Bueno, estamos hablando del chicharo, del chicharito. Porque tiene que ir, yo creo, por sus tiliches, güey. Allá en el norte. Y termina de mudarse, no sé. ¿Quién sabe por qué pedo? Pero yo escuché una vez. ¿Viste el meme de que Diego Dreyfus le estaba rascando la cabecita a su esposa mientras este güey... Sí, buenísimo, buenísimo. En estos momentos, Diego Dreyfus con la esposa de chicharito. Oye, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a traer también a Diego? Sí, yo creo que sí, claro, güey. Amén, no. Es su sensei de vida, güey. Tiene que vivir, güey. Claro. Tiene que dormir ahí con él, güey. Y luego si se nos deprime la chichara. No, güey. Creo que ya no... O sea, ya no es su coach. ¿Ya no son viejos? O sea, sí es su coach, pero ya no vive con él. Pero si se andaba comiendo a su ñora o a él. No sé, güey. O a chicharito, quién sabe. O a él. Sí, contaba la historia que sí, güey. Que a él se lo andaba comiendo. Que los tres en la misma cama. Nah, güey, no se mamó, no. Lo que contaba la historia es que le lavó el cerebro a él. No, y no se cuenta. Eso sí es cierto. Ah, sí, güey. No mames el chicharito también. Y que por él, el lavado de cerebro que le dio a él, el pendejo se divorció. Eso también es... Ah, se divorció. Güey. Y entonces, güey. Ya se divorció, güey. ¿Y la esposa? La esposa, pues no, güey. Ya, es soltera. ¿Tiene otra? No, no tiene otra todavía, no. Y no anda con Diego Dreyfus la esposa, güey, no. El Diego Dreyfus dice que es poliamoroso, güey. ¿Qué? Sí, güey. Que anda con una, que no le promete nada. Sí, que no necesita. Se la coge y luego ya va con otra. Yo quiero decir así. El poliamor es de las dos partes, ¿verdad? El poliamor puede ser nada más quiero cochar y no te amo. O puedo amarte, pero no quiero cochar contigo. ¿Sí se puede eso también o nada más es cochar? No, no, no. El poliamor es que la puedes meter donde te dé tu chingada. Sí, o sea, que nomás estés buscando el cochar y ya. Es que hay dos modalidades. Tú y yo somos poliamorosas, ¿verdad? Sí. Entonces tú puedes andar cochando con quien tú quieras y yo con quien yo quiera, pero somos pareja. Somos pareja. Ajá, ok. Y la otra forma es nosotros tres somos poliamorosos. Entonces los tres vivimos en la misma casa y nos amamos. Y nos agarramos a poliamorosos. Ya ves, esa era, güey. No más que el pinche chícharo uno, güey, no quiso decir, güey. Ya viste cómo se le puso al tiro a Faitelson. Ah, sí, güey. Pinche perro, güey. ¿Y qué le dijo? Ah, pues puros mamás. Pinche chícharo yo tengo acá. Échale. Dice, hola, mis chicos guapos. Excelente mañana de jueves. Aquí, como siempre, pasando lista de las primeras, escuchando el episodio nuevo. Aquí andamos como siempre. Excelente episodio. Y saludos, solecito. ¡Oh! ¡Qué chula! Nachelli. Nachelli Erlú, ¿no? Pero dice, saludos, solecitos. Y luego dice, buenos días, chavos. Hoy, como hambriada, viéndolos a las cuatro perras y media de la mañana por primera vez. Muy interesante el invitado de hoy. A nuestro sargento, nuestro sargento. Ah, sí. Yo tengo un trío. Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Yo tengo un tío. Sigan, 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 sigan a Sargento 590. Arroba sargento guión bajo 500. 590. Ya hizo su Instagram. Lo lanzamos a la fama. Los pito de fuera y todo. Hay que seguir a mi al rato el sargento viene arriba, güey. Con nuestros 5 mil. Si quieres, les ayudo fuera de piojos. Oye, sargento, ¿nos das otra entrevista? No, chavos, no puedo. No, ya no puedo. Ya desde que estoy con el gafe. Ah, desde que hicimos nuestro podcast, él y yo. Exactamente. Chingón, güey, güey. Nos fue de pudo putazo, chingón. Y me dio a mi sargento. ¿Dónde me quedé? Ah, que yo tengo un tío que entró para ser soldado. Después de un tiempo desertó y se fue a Gringolandia. Y ahora está en el army. Ahora sí se metió, güey. Pero se puede que siendo mexicano estés para las fuerzas. Yo creo que se nacionalizó, ¿no? Y acuérdate lo que nos dijo este sargento 590, güey. De que tú puedes llegar a un ejército, como por ejemplo en Francia, y que si eres extranjero, dices, hey, yo quiero servir a la... Pero eso era en caso de emergencia, güey. No, no. Y era como un ejército específico, güey. Sí, pero no era en caso de emergencia, ¿verdad que no, güey? Porque él dijo que se iba a ir la vez de, creo que... Ah, sí, Ucrania. Ucrania, ¿verdad? Sí, que dijo, cuando estaba todo el pedo allá, yo me quería, pues, apuntar. Simón. Y fue todo ese pedo, güey. No sé si se puede hacer nada más. Pero, güey, se me hace raro porque los army, pues ya sabes, son como la estrellita de la corona, güey, de los gringos. No, tú quieres decir los Navy Seals. Esa es la estrella de la corona. Que son anfibios, güey, que saben todo el pedo de la marina y terrestre y todo ese pedo. Ah, cierto. Tienes razón. Perdón. ¿Los qué? Navy Seals. Navy Seals. Navy Seals. Navy Seals. Nunca los había escuchado. No, güey. Googleenlo, Googleenlo. Son los más capacitados. Son los más capacitados para ese pedo. Más cabrones que los de Corea y toda la pinche capacitación que tienen. Los de Corea son unos penejos, güey. Neta, güey. El Navy Seals es el arma soldado humano más letal del mundo. Ay, güey. Así me va a chutar ese perro. Te voy a checar toda la información. Más bien, te voy a recomendar, güey. En YouTube, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Entrenamiento Navy Seals. Y creo que Discovery se los hace, güey. Y es un documental, güey, de cómo. O sea, mira. ¿De esta imagen, güey? Ah, exactamente, güey. En el mar, güey. En el mar, güey. En el mar y así vienen fierradotes, güey. No, bien chido, güey. Dicen, güey, que los Navy Seals, por ejemplo, uno de los entrenamientos que le dan, es el siguiente. ¿Ves que las, al final, mejor dicho, al final de la arena está la playa y las olas es donde te arrastran, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron. Es una pinche revolcada. Exactamente. A ellos los dejan, no me acuerdo el número de horas, pero es más o menos de lo que me acuerdo del documental, güey, que tienes que estar así boca arriba con tu mochila, güey, con todo lo que les ponen, mochila, la chingada, su arma. Y dice, hay veces que el ataque está tan cabrón que tú te tienes que quedar sobre el agua, güey. Y entonces que uno de sus entrenamientos es pasar, no me acuerdo cuántas horas, pero son un chingo, o sea, como 20 o más. No más. Y, güey, así. Boca arriba. Boca arriba en las olas, güey. Nada más aceptando, este, soportando que te pegue el agua salada, te pegue el agua salada y así, güey. Es uno de sus entrenamientos. No mames. Y ahí los dejan horas, güey, horas. Ya, ya, ya. Y se van desertando uno a otro, vomita. Ya no puedo, güey. O sea, eso es un poquito del documental que te estoy diciendo. Güey, si aquí con una pinche revolcada que te pegue una ola, güey, aquí en manzanillo. Yo te quiero regresar, güey. Literal, güey. A mí se me hace como muy cabrón cómo el cuerpo va adaptándose y enseñándose, verdad, güey? O sea, cómo le puedes decir? Vamos a darte este entrenamiento, güey, y te vas a adaptar para que puedas sobrevivir después un chingo. O sea, cómo el cuerpo tiene ese mecanismo de adaptarse, güey. Qué umbral también del dolor, güey. El dolor, güey. Sí, sí. Pero oye, esa madre del umbral del dolor, ¿ya se trae o se desarrolla? Yo creo que ya se trae. Yo creo que, no, pero yo creo que sí se alcanza a desarrollar más. O sea, ya lo traes y lo puedes ampliar. Como las mujeres tienen más umbral del dolor que los hombres. Sí, se sabe. Eso ya se trae. O sea, entonces yo tengo el umbral del dolor bien bajito, güey. O sea, a mí cualquier cosa. ¿Tú se aguantas putazos o no? Un poquito. Yo no. No así como de mínimo, pero sí un poquito. Yo no, güey. Yo como el limpia para brisas que tú subiste ahí en el video, güey, que con un rasguñito. Ay, ya me... ¿Sí viste ese? No. Un video de la Ciudad de México. De que está, güey, está el guay en el tráfico. Y llega un limpia para brisas y como que no le quiso atender, ¿verdad? No, es que le dijo, no, no, gracias. Ahorita no. Y el güey se regresa y se le avienta el carro, güey. Se le avienta el carro como si se le atropella. Se le atropella. Ay. Güey, si el otro día ya ves estas mamadas de que está en la rodilla y te hacen así, ¿sí sabes? Que te hacen así en la rodilla. Así como cosquillitas. No, no cosquillitas, no. Sino que aquí, ahí es donde duele, güey. Ahí me da risa. Los de pinche Spotify ching a su madre. Me encanta decir eso, güey. Este, cuando haces aquí y te hacen así. El otro día yo madrié, güey. Yo madrié a un güey de mi trabajo, güey. Le tiré un putazo, güey. Ah, le pegaste. Le pegué, güey. Sí. ¿Por qué te hizo así? Sí, güey. O sea, le dije, güey, ¿por qué me tienes que estar haciendo eso? Porque me dolió, güey. No mames. Sí, güey, de reacción. Así de que, ¿qué onda chiquitín a tu madre padre, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. A mí también dije, babysito. Es que porque me da, o sea, güey, yo no tengo un gran dolor alto, güey. No mames. Pero con una mordida de esas de burro que le llaman. Sí, para que veas, güey. Nada más. No, pero es que sí, no, pero es que el güey es que es diferente que te hagan así poquito y que te da cosquillas y el güey sí llegó y te dio la clásica mordida de burro, güey. Sí, exacto. Entonces, pues sí, este güey le dijo, ay, toma, putazo, güey, que le he soltado el güey. Sí, güey. No se agüito. No, pues ya el último este güey le dijo, eh, güey, perdón, pero es que no me andes haciendo eso. Sí, güey. Por eso, amigo. Mira, mi esposa, güey. Yo nomás acá le dije la revista. Dice mi esposa. También le metí un dolor. Mi esposa ha llegado conmigo de que, ah, mira, hay una nueva técnica para una cosa de más. Y yo digo, ya, güey, a la chingada. Ya no te voy a dar nada. Así, así me manda la chingada. Un masaje, güey. Sí, güey, me duele. Valiendo, güey. Sí, no, tengo un muy bajo el dolor. Dice por acá, este, voy a leer tres porque son de lo mismo, chiquitos. Ok, dale. Ideagram es la aplicación con la que se hacen los nombres que estuvieron muy de moda hace meses. Y así es como dice el gordo. Ah, cabrón. Se describe primero que quieres en la imagen y ya la crea la inteligencia artificial. Lo malo es que está saturada esa aplicación y hay lista de espera. Dice por acá, mi bebé. ¿Cómo se llama? Ideagram. Ideagram. Hay un chingo. Y luego dice por acá, mi bebé Terzán Hermoso tiene razón. Ya lleva más de cinco episodios explicándoles cómo funciona la inteligencia artificial. A ver, pero ¿quién es? Julieta Mendoza. Dice, en mi trabajo lo utilizan, pero mucho más complejo. En mi trabajo lo utilizan, pero es mucho más complejo de lo que crees, baby. No es aún funcional desde un celular y tendrías que meterte a un curso intensivo para poder entender y explotar al máximo. Ah, cabrón. Mi, mi journey. Así, mi journey. Ha de ser otra. Ha de ser otra. Mi journey. Ajá. Dice, lo acabo de intentar en mi celular, pero es muy complicado. No se va a poder. Saludos a mi gallito, que también es un hermoso. Muchas gracias, Julieta. Ya te madreamos, pero es que... Saludos, Julieta. También dices puras mamadas, Julieta. ¿Qué chingas tu madre, gallo? En el próximo... ¿Qué chingas tu madre? Ahí te va, yo tengo acá. Admiro a los militares. Yo también quería ser. Y a lo único que alcancé fue andar con uno de ellos. Mínimo, algo es algo. ¿Tuvo un militar adentro? Ah, claro. En cierto momento de su vida. Claro. Dice, y si se pudiera... ¿Y un gritadero? Con la pistola. Con la pistola. Y si se pudiera, yo ya hoy mismo metería a mis hijos a una escuela militar. Ah, sí. Y al cabo, el papá de los niños no es militar. Y gracias a Dios, baby, que no es militar. Porque qué desmadre seguro. Qué desmadre sería seguro si ese güey no tiene ni su cartilla militar. Libera. Es más rápido. Dice, es más rápido. Ni pinches intermitentes pon el güey. Me encantó la entrevista. Esta es la primera vez que veo que están quietos y escuchando. Amé este capítulo. Posdata. Mis pinches hambreados. Los amo. Y más de estos podcast. Felicidades. Ya van para la grande. Sí, pero para la pinche riatona grandota que nos espera. La del negro. Besos sabrosos, chavos. Y lástima que estoy casada. Si no me lo chingaba. Déjame nada más. Defiendo un poco al podcast de donde entrevistamos a Cinépolis. A Daniel de Cinépolis. Porque es nuestro compa. Entonces se daba más para el cotorreo. Y acá, güey, pues es un invitado que no podemos cotorrearlo igual, güey. Sí, sí. Si no tenemos la misma confianza. Exactamente. Por eso estábamos más desinhibidos con nuestro amigo Daniel. Además de que las respuestas sí podían ser más largas. Porque acá con mi compa El Soldado eran experiencias, historias, güey. Y con Dani pues era más como el pedo de, a ver, pasa esto, así. Los proyectores son esto y esto y esto, ¿sabes? Pero el soldado, güey. Es que es la verdad, güey. O sea, estás diciendo que Daniel... No, 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 no. No estoy diciendo que Daniel era medio pendejo para contestar. Que no se podía contestar más, güey. Que sí, que no, güey. No se podía contestar más, güey. Era lo único que contestaba mi Dani. Y listo. No le metí a carnita. No, 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 no. Si no, güey, güey. Pero no le estoy diciendo nada malo. Al contrario, estoy defendiendo. Estoy diciendo lo que es su tema y la respuesta que él tenía. No era para que te platicara una Biblia como el otro cabrón. Ok, ok. ¿Está bien? Saludos a mi Danisito. Saludos a mi Danisito. Te va a agarrar a patinaros, güey. Te va a atravesar mi pinche patina. Oye. con la muleta Johan Hernández ya para cambiar el tema porque si no la mierda Tarzancito que paso como que somos cochinos en mi casa soy super hiper mega cansón con la limpieza dice cada 3 días hacemos aseo general en mi casa o por lo menos si una vez a la semana el sábado o el domingo pero nada que ver con lo que tu dices no mas digan y yo voy y les ayudo con la limpieza amigos se hace la pura berraquera dice que onda soy alma reina hola hambreados si ese audio del cuervo les dio miedo les voy a mandar a instagram uno que si me dio de no se que bueno pero no dice de que Elena Delgado dice no saben ya nos lo mando no saben cuantas carcajadas me sacan me encantan los 3 saludos y este Mariana Mariana como es Mariana Mariana de Loera de Loera de L Gutiérrez dice ay bebés es que también ustedes se la pasan desmonetizando solitos sus episodios si necesitan un manager obvio aquí manejamos unico altísimo jajaja ah porque dije que era bien lista si este no pongan mantel eso se ve bien señora no ya conseguí un pinche mantel wey de estos de los que mi abuelita me lo regaló es de estos de los que imagínate de los que tejen así de punto fino que hacen formitas así florecitas y la chingada una carpetita una carpetita se llama bien mamalón detenido ahí entre el pinche como se llama el molcajete y los cantaritos ya llegamos a la ya para cuando te de fría nomás la agarras y listo de Juan escutia llegamos a la conclusión que nos vale madre no de que vamos a dejar este pedo vamos a poner redes sociales no 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 así en construcción en construcción estamos en proceso chicas está bien está bien échale acá tengo yo ah es que les quería enseñar el video pero bueno ahorita se los enseño ajá al principio creí que sería como Gus Gris o como el gafe ah ok el episodio del sargento dice pero la neta si se la rifan machín con los invitados y solo la neta dice y solos también la neta si son de mis favoritos ja 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 y luego dice díganle al sargento que haga contenido de camping estaría muy cabrón ver en práctica sus habilidades para sobrevivir en la naturaleza y de paso que platique sus anécdotas estuvo muy bueno el episodio si esa es una gran idea wey si imagínate el pinche contenido de un ex militar de de camping ajá de camping a él le gusta pescar wey nos contó que le gusta pescar y contando historias casa y pesca casa y pesca no mames y que cabrón como también él se enseñó wey o sea la parte de que ni le dudó en cuanto tú le preguntaste de oye y podrías sobrevivir si te aventamos en la sierra claro wey una semana y sin pedo a la madre como wey tú no puedes sobrevivir sin tu iphone no mames no mames la primera noche wey con el primer wey la tecnología la tecnología nos va a hacer bien bien este estúpidas indiservibles inútiles inútiles no ya no se está haciendo ya viste ahorita del iphone ya viste el nuevo coche que va a lanzar el próximo año 2025 apple no tiene pedales y no tiene volante wey es un coche es un coche tampoco tiene llantas y tampoco es un caballo no mames agárrate con esta pues si tienes el y le pones el iphone ahí en el en el caballo wey bueno dijo apple dijo apple que le va a entrar a la madriza de los coches eléctricos porque dice y así apple el pinche CEO que no me acuerdo como se llama ahorita el coche es el team nuestros martes nuestros martes porque estamos diciendo nada más que la ver entonces no entiendes como se llama el CEO de apple aquí tienes una respuesta que he traducido de refinitil el actual director ejecutivo de apple es timothy cook ok y alexa que significa cock no te hizo caso alexa que significa cock preferiría no responder a esa chaleza no se apene no se apene no se apene entonces les decía que ese güey salió porque el próximo año estamos a 2024 el próximo 2025 no va a salir todavía a la venta pero lo van a enseñar la nueva nave de apple la primera nave de apple que puta madre ya la quiero carnal no se van a volver locos ustedes que aman ese pedo 1300 al mes de aquí hasta que te mueran me vas a pagar perro y lo voy a citar para que se vuelvan locas y se les caigan los calzones dijo el CEO de apple los productos de apple siempre han sido disruptivos aunque no los hayan inventado del todo nuestros ingenieros apple siempre va a la vanguardia con este proyecto del automóvil ocurre lo mismo apple quiere revolucionar el sector como lo hizo con el ratón in como se llama inalámbrico inalámbrico del ordenador el magic mouse ajá o con el ipod o con el iphone o el iwatch todo dice que ellos lo inventaron y no dice que no lo inventaron que solo lo lo mejoraron como lo hizo con el ratón del ordenador apple quiere revolucionar el sector aunque sus ingenieros no lo inventaron pero como lo hizo con el ratón del ordenador el ipod que si lo inventaron ellos el iphone si wey esa madre era de sony wey no y no se si ya existía como tal el concepto de un reproductor el reproductor de mp3 te acuerdas el de walkman el walkman que había no walkman era de cassette pero no uno que hicieron ellos así chiquito que era mp3 se me hace que esos yo si me acuerdo que había muchísima competencia y ya después salió el ipod pero cuando el steve jobs que dijo que dijo aquí está el ipod toda tu música aquí ya había competencia si yo creo que si perdónenme no se bueno tampoco nos acordamos bien pero es el más famoso verdad bueno pero si quiero decir lo que tú dices gallo dice apple no quiere competir ni con tesla ni con los otros fabricantes tradicionales el proyecto debe ser disruptivo en cuanto salga al mercado para empezar no tiene pedales ni volantes no mames wey que chingón y como se va a manejar con el puto celular no se pues wey no se un ipod entonces ellos le llaman eso estaría chido no que se conecte como con tu cel y ya google maps llévame a tal lugar hay cinco niveles de conducción de los que son eléctricos a ver wey esto se va a presentar en el 2025 25 se presenta se presenta o sea y se empieza a vender pero ya se presenta y ya quiere decir que ya está listo tentativamente en el 2028 se empieza a vender lo mismo que pasó con la cybertruck que la presentaron y se tardó un chingo para poder hacer la producción entonces dice que este coche eléctrico va a centrar sus esfuerzos en la conducción autónoma por eso no tiene estas partes que les digo y es conducción nivel 5 y ahí lo explicó el wey hay conducción eléctrica nivel 1 2 3 4 5 la nivel 5 es de que tú te subes y te lleva sin tú hacer nada ok y tesla ya tienes no sé nivel 1 pero tienes que estar vigilando nivel 1 es semi mecánico de que unas partes son eléctricas nivel 2 3 así se va acercando hasta el nivel 5 es de que wey no haces nada como el pinche Prius que nivel 0 el Prius ha de ser como un 1 un 1 bien ahí sí porque en realidad ese no se maneja ese no más es eléctrico es bueno es híbrido es híbrido pero no es nada de autónomo ni nada y el tesla que vas vigilando no debe ser nivel 5 porque todavía trae mecánica wey exacto exacto el tesla de hecho es una función que le agregas acabo el tesla el tesla el tesla el tesla el tesla me encanta ya le hacen de mamones verdad wey estás parado en el semáforo no digas mamadas y ya cuando te bajas ya no oye que mamada pero aparte imagínate lo bonito que va a estar va a estar hermoso porque estos weyes se sabe que sus pinches acabados y sus diseños están bien perros no como el de la Cybertruck que está bonito pero está está horrible fíjate que de los tesla parece un Aztec no wey parece una caja de zapatos está horrible los tesla lo que hacen es que te dan la opción de hacerlo autónomo eso obviamente le sube cabrón el precio a tu vehículo puede si exacto pero de todos modos tienes el control como decía babycito de que ahí te van avisando hasta creo que no sé si suena una alarma o vibra cuando te quedas o dormido o sea ya de plano que no siente que estás tocando el volante te avisa yo estoy manejando pero pilas usted no se me vaya a dormir entonces no sé si sea como un 5 de ellos o un 4 porque ahí si tienes que estar de la Cybertruck o de los tesla si tienes que estar en pilas tienes que llevar la mano en el volante no lo puedes así soltar y ya chingón no si te avisa de no mames nada más el resumen como están hechos los iPhone calidad o sea hay un teléfono mejor que iPhone en el mundo no creo mejor que iPhone mejor que de calidad mejor y de seguridad mejor hecho que un iPhone de seguridad no calidad yo creo que sí yo creo que no calidad yo creo que no es que sabes que es para que lo quieras es para que lo quieras entonces no pero es que no iPhone fíjate para la cámara y para la seguridad es que no es funcionalidad no calidad we calidad o sea los componentes que calidad el software el sistema los acabados bueno pues hasta hace poco Apple hace casi sus artefactos porque antes lo compartía con Samsung la pantalla era de Samsung cuál teléfono es mejor línea por línea que Apple que iPhone yo diría la neta we la neta Samsung S23 yo creo que ese tiene más calidad que el iPhone la neta sí we quién sabe y le fabricaban muchos a Apple en un momento o sea Apple nada más se encargaba de ensamblar y ya le conseguían un chungo en la pantalla creo que también era de Samsung creo we bueno lo que lo que funciona lo que pasa con Apple es que mucha o sea los optimizan sabes we o sea para que con el hardware que tienen ellos funcione perfectamente o sea se equilibra y funciona perfectamente el software y el hardware sí funciona pasa en las Mac y pasa también en los teléfonos we yo nada más decía si los productos de ellos son así de ultra premium we no mames el coche de ellos eléctrico pero no mames lo que va a costar va a ser súper bueno según yo pero lo que va a costar cuánto irá a costar esa llamada pues transporta los celulares de ellos están arriba de 40 30 o 40 bolas 3 millones fácil para los ultra ricos claro pero imagínate qué marca es tu carro Apple y cómo se va a llamar cómo se va a llamar no todavía no tiene nombre hay car es como es como el tuyo ahí voy es como el tuyo que nomás hay que comprar unas letritas y ya se convierte en Versace en Versace acá tengo yo más saludos dice que onda mis hambriados excelente episodio como siempre al principio pensé que iban a estar muy aburrido con sus pinches invitados pero qué va con el sargento 590 590 es muy padre conocer otra parte del ejército mexicano yo tengo un tío que ahora resulta que todo mundo tiene gente en el ejército yo tengo un tío que estuvo en el ejército y su hijo actualmente está ahí pero nunca me había llamado la atención saber lo que hacen se la rifaron muchísimas gracias qué chingón sí la neta sí Mari Martínez saludos Mari hay mucha gente que decía que no le importaba mucho lo de los militares no mames es un y que hasta cuando vieron nuestro episodio fue como de no mames tantas cosas pero así de primera vista como que a mí qué yo no quiero ser soldado pero si es como llamativo no güey a mí sí me marca demasiado pero es que no todos somos belicón y para mujeres casi no exacto ellas traenle a Chepina y su cocina saludos mis hambriados ya terminando los tres capítulos de hoy la ayuda para las madres que estaba platicando mi babysito de oro déjenme decirle que eso solamente es para los estados donde está gobernando Morena aquí en Aguascalientes por ejemplo no se puede yo no sabía eso güey no yo tampoco porque es federal y ahora elitiste quién sabe oye yo tengo a Eli que nos dice hay tantos temas más por comentarios dice uno no me molesta la barra que puso el gallo a decir verdad ni la veo punto para la barra que le chingas dos a mí me da igual a mí en mi sala en mi casa también sale agua calientita ah ok punto para la tarzana tres si están bien mensos pues si las parejas no pueden concebir un hijo porque la matriz es la que no sirve solo se consiguió un vientre ah ok bueno la matriz la matriz y y cuatro ya se me olvidó lo que les iba a comentar ya se me olvidó lo que les iba a comentar saludo oye que dice uno mi hermana fue víctima de un enfrentamiento ay cabrón pero gracias a la intervención quirúrgica pudieron salvarla no saben qué agonía es para nosotros como familia vas ah es familiar de una su hermana está en el ejército ok dice básicamente fue herida sí wey mi hermana fue víctima de un enfrentamiento pero gracias a la intervención quirúrgica pudieron salvarla no saben qué agonía es para nosotros como familia básicamente entre líneas tuvimos que aceptar que quizá algún día no regresaría ella ya tiene su pensión vitalicia gracias a al isfam sí no sé y le cae muy buen dinero pero sobre todo ya está en casita y no en la ruleta saludos desde el estado desde el estado con el imponente y majestuoso cerro de la silla posdata minuto 35 con 59 a mí que no entendieron el chiste de Tarzancito a la primera estaba que me que se me salía la lágrima por mis recuerdos de Vietnam y solté la carcajada qué chido el chiste haría este no sé hay una de tantas pendejadas que las mamás hay una de tantas mamás tener un familiar en el ejército wey esa parte no la hablaste sí wey o sea hablamos del soldado pero y tu familia wey qué pedo si en la policía ya te dan nervio imagínate en el ejército wey ya nada más te hablan de que ya wey ya muebles pero imagínate esa parte de aceptarlo verdad mitad ya ya aceptar de que ya se murió pues es como lo que pasó con la foto que nos enseñó el sargento wey que básicamente es una despedida o sea en el día uno pero no lo comentamos wey si quieres dilo ok es que hay una fotografía que nos compartió que nos enseñó porque la traía físicamente el sargento donde es una foto de él con su arma y todo y está como en una camioneta del ejército entonces viene con una dedicatoria como que ahí mismo en el ejército se las imprimen en papel y todo y él pone unas palabras una dedicatoria para en este caso era para su pareja para su esposa de aquel entonces y es básicamente una despedida y le dijimos eso como pa que wey o sea la amabas le mandabas cartas o que no 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 es una regla vamos a decir entre comillas y la tienen guardada verdad por lo que yo entendí es una foto que tiene el ejército guardada por si en el momento en el que te carga el chorizo yo creo que llegan con el familiar y se la dan y ya él tenía como que también algo le escribió a manos así puño y letra y su firma y todo el pedo eso está de la chingada pero es lo mismo que dice una bala de ya si wey y te dicen en tu primer día de trabajo joven se puede poner por una foto por si se lo carga la chingada pero si vas al ejército claro que sabes que te va y sabes que angustia porque o sea wey no sé mi hermano quiere ser abogado y digo bueno wey pues te vas a meter en pedos ahí está Juan Collado no más al tiro ya te lo digo cinco años en la sombra perro y traes como a ver la neta un pendientillo así como de wey no más tranqui ya sabes que ese pedo pues es arriesgado te metes con delincuentes totalmente wey ahora tener un militar pensando que se te puede ir sí 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 wey como un policía wey como un yo necesitaría ayuda no sé experto profesional para dejarme como que wey soltar a mi hermano de cierta forma porque no podría wey no podría y ha de estar ahorita que dice ella me vio totalmente diciendo no mames wey que angustia ahora tener un familiar travieso exactamente lo que te voy a decir ahora peor wey saber que tu familiar es travieso porque ahí pues está igual ahora saber que tu mamá pero si o no es traviesa pero si no porque si ¿qué harías si tu mamá fuera traviesa? pues ya que nos hacemos el negocio grande crecemos el negocio madre wey te gustó la serie que te recomendé o no igual de todas Griselda se me va a olvidar la de ya la viste wey sale sale la que yo te decía sale Nicole Santamarin la colombiana no me acuerdo como se llama su pinche personaje pero está buenísimo pero ya la acabaste ya la viste no 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 estoy en eso pero cuánto cuánto dura wey son que seis capítulos wey de hecho le acabo de terminar hoy seis capítulos de 50 minutos cada uno Sofía Vergara hace a la reina de la coca ¿sabe qué? en Miami en los años 70 y 80 era la principal proveedora o distribuidora mejor dicho de la de la coca cola era la que le mandaba todo Pablo el cártel de Medellín los Ochoa que eran los socios de Pablo Escobar le mandaban toda la merca se la mandaban a Miami y ella era la mera mera patrona madrina la viuda negra porque mató a sus tres ex maridos neta se los chingó pues decía que Pablo Escobar lo que dicen al inicio empieza la serie y la primera frase a la única persona a la que le tengo miedo es a Grisel a Griselda Blanco Pablo Escobar Pablo Escobar y esta perronzota está del calibre a ver el patrón del mal el 10 el patrón del mal el 10 este está en el 8.5 a mi juicio le pega el 9 en unas partes le pega el 9 déjame te digo por qué porque y hablan también en Colombia sale Karol G sale Karol G de actriz pero nada más es un personaje pequeño es que las dos son colombianas no wey pero está chida nada más déjenme les digo está igual de buena que no no igual de buena Karol G Karol G es una mamasísima pero la serie está como te puedo decir wey te mete tanto en la historia porque está bien ambientada en los ochentas wey o sea como se visten como hablan los carros que salen el tipo de armas que salen cuando llegan a los bares de los ochenta la música todo ese pedo uy carajo esa madre ha de ser carísima las cortinas las paredes los carros bueno eso ya lo dije así wey está bien chida y aparte la historia de esta señora está cabrona wey o sea su primer asesinato fue a los 11 años mató a un niño de 10 años wey ¿por qué? chingate eso wey ¿a qué le vas a tener perras miedo wey? tuvo cuatro hijos wey o sea y no se las quiero spoilear tuvo cuatro hijos imagínate no no a los ex esposos eso sí se sabe wey sí bueno imagínate si matas a un niño wey de 10 años wey este a los 11 ¿qué te va a costar wey? ¿qué te puede esperar ya? sí 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 ¿qué te va a costar wey bajar al papá de tu hijo para quitarle a tu hijo wey literal ah ese fue el motivo ah que te lo llevaste hijo de perra ah bueno muy bien ah ok a chingar a tu madre wey van me lo bajan tacata y me traen a mi hijo y ella era colombiana eh MDMD Medellín wey sí sí wey seis capítulos ¿cuánto dura cada como 45 minutos? ah wey wey no chingo a su madre wey está bien chida y Sofía Vergara se la saca ah otra la chamba la chamba le queda muy bien se la saca y es productora y luego de los ochentas pinche pelambre sí wey cuando todos nos arrasuraban el pelambre se la saca en la actuación wey la ponen fea verdad la ponen como fea sí ¿qué le habrán hecho ahí wey computadora o no es como maquillaje y con su látex exactamente ¿cómo se llama? caracterización caracterización pero si vean la griselda blanco es de lo mejor del narco que he visto después de Pablo Escobar en Netflix en el Netflix en el Netflix veanla está muy chida wey eso que decías tú de ese ratito me quedé con lo de la producción de la película wey este no es pantalla verde no no wey no me queda claro que no en este caso porque ya vi unas imágenes de Nicole en donde ya está ahí en la del estudio y si se ve que todo está bien organizado con la escenografía pero si se podría no wey pues no sé que tanto wey y que tan falso se vea ajá que tan falso se vea porque imagínate que tienes que abrir una puerta una ventana pero wey Avengers es pantalla verde porque todo lo de atrás no existe o sea tú pones edificios cayéndose una nave espacial pasándose claro pero acá es un cuarto wey por ejemplo y hay no más que si se ve realista eso si hay que decirlo en lo de en el de Avengers si se ve muy realista todo wey hasta sientes que están en la plena ciudadana como lo hicieron pero ciertas cosas supongo yo que si deben de estar grabadas en pantalla algunas cosas en pantalla wey pero otras cosas si deben de tener como unos sets yo creo que si de los 80 si no de la de Avengers ah de Avengers si wey hay unas cosas en set y hay unas cosas en pantalla verde pero acá hay en Miami en Los Ángeles se sabe hay casas de época que se rentan para hacer filmaciones wey o sea eso es verdad que no les cambian y toda una hacienda toda una hacienda la rentan y ahora si a grabar todo hay guiñitos bien chidos en la serie wey de que por ejemplo dice hey ya vine como esta papi que te traje un Madonna un Madonna porque es un cubano entonces este se ve un Madonna Madonna no wey McDonald's mamón por eso McDonald's no Madonna vamos para Madonna vamos para Madonna entonces y hay un empaque de los 80's del McDonald's no mames wey o me das unos cigarros no sé Malboro el empaque de los 80's del Malboro ah no wey entonces esta perro wey esta cuidadísima chingón y esta vieja le salió esta mujer le salió bien chida a Sofía Vergara no pues hay que verla wey esa si esta perra si esta bien chida no me lo creo 4 lo que te encanta matadera wey un chingo de matadera era ok sabes Pablo Escobar partes tristes si wey bueno pero esta bien si esta muy buena porque con Pablo Escobar no pero si vas a chillar en el patrón del mal también hay partes tristes wey y que ya me cogió de las huevas vamos a matar ese huevo de puta vamos a una verraquera para la mierda y ponía 3 bombas esta morra estaba igual de loca wey que Pablo hija de su chinga ay no perdón si wey este que loco no ya esta muerta wey ya esta muerta este pero si te va a gustar wey nada mas que si vas a chillar si va a chillar nada mas que si te va a gustar pero si la veo si la veo si si sin pedos me encanta de tarea ave maría ave maría ave maría que chinganería quien mas tiene yo chiquito yo también tengo dice en los oscares no clasifican las películas de comedia son mayormente películas dramáticas o que tengan tintes dramáticos porque justo ahí es donde se explota mas las actuaciones dice acá saludos hambriades ah mira es maría maría ramírez duarte hace varios años me tocó narrar el desfile militar del 16 de septiembre en la ciudad de tu vida la ciudad de tu vida como que narrar el desfile militar en que trabajaba ello porque la pusieron ahí a ver cuéntame porque yo no me sé eso dice recuerdo que fui a la zona militar a los ensayos y que me regalaron un uniforme completo gorrita botas y cuanta madre y andaba yo bien belicona saludos y porque lo narraste en donde o que dice hace varios años y me tocó narrar el desfile militar del 16 de septiembre pues tal vez ahí en vivo cuando pasan los un tanque si está el gobernador o gobernadora ella es licenciada en comunicación fíjate nomás no te avergüenza y luego menso que ella ya narró el desfile de la ciudad de tu vida y tú andas ahí haciendo pinches concursos feos sacas el pito te acuerdas de ese concurso del macho pinche macho lo que pusiste en mi mente oye dice este por acá no we te demoraste insisto ustedes deberían de darles y las noticias también es mi leti dice así las vería los amo mis chavos posdata el comentario de baby donde está ah ya me acordé para político porque nos echó metidas así dice ya me acordé está bien yo no soy licenciado en comunicación pero mínimo sé leer no hay perro a ver güey no 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 en serio en serio no en serio dice no mamen insisto ustedes deberían de darlas y las noticias también así si las vería los amo mis chavos hambredos posdata y el comentario de baby donde está ya me acordé va para político porque los no we si perdón te ofrezco una disculpa pinche leti genaro dice gallo mande no te preocupes se ve bien esa franja yo vengo solo de spotify en el minuto 324 para ver a que se refieren con lo de la pinche franja les dejo mi like y me voy a spotify no ya la vamos a quitar a la chingada ya no nos gustó gracias por los comentarios pero vamos a quitarla a chingar a su madre el baby no tiene nada que hacer jajaja solamente se la pasa viendo series beti nuestra beti nuestra beti no si confirmamos todo el pinche día viendo series si la neta si dice por acá super episodios son unos chingones la verdad lograron mantenerme siempre interesada en la plática ojalá y sigan creciendo en youtube saludos desde jalapa veracruz saludos dice por acá elizabeth monroy clean boys mis chavos para poder editar los podcasts sobre todo limpia y modula las voces ideales para su podcast clean boys clean boys que razón no la conozco ese día que leí el comentario me metí a buscar y es una aplicación por inteligencia artificial que te ayuda a limpiar las voces pero lo que no me gustó es que te recorta todo o sea por ejemplo todos los espacios todos los espacios entonces si yo digo esto ya lo había cortado y ya no se nota no se ve natural es lo que no me gustó y quien nos lo recomendó elizabeth monroy y esa como sabe pues yo creo que a ver yo creo que haber conocido con podcast diferentes que haya pasado el dato pero si me quedé con la intriga de ver principalmente a lo mejor le pone uno a lo mejor le puedes quitar esa función eso sirve para un video de youtube quitarle los silencios exactamente oye por acá dice nuestra Laurita BRGS dice manden saludos a la familia de los BRGS los meros BRGS de Aguascalientes ya que ya que somos 11 dice los 11 los conocidos de los 11 que somos 4 de mis hermanos ya los escuchan enojo Tavo el pariente y Lupita por fin ustedes se los ganaron para que estos los escucharan ellos no son mitoteros como yo pero por fin ya los escuchan muchos saludos son 11 hermanos no mames wey sabes quien tiene 28 hermanos quien 28 no mames te lo juro no mames en que momento hay una chava que se hizo viral que se llama no se si lo vi que se llama Nirvana Hank la de los dueños de los Cholos y de Caliente exactamente su papá se llama Jorge Hank ok ok y ella se llama Nirvana Hank ok imagínate que wey está guapa wey imagínate andar con ella wey Nirvana Hank Nirvana Hank así se llama wey bueno entonces esta chava se hizo viral la semana pasada porque ya ves que tú posteaste una de salvemos a Benito una jirafa que estaba en Ciudad Juárez que ya la tenían toda es una güera ya la viste como se te hace se te hace gorda no fíjate que no ni gorda ni guapa está para mi parecer fancy bueno entonces este Benito que estaba en una jirafa que estaba en Ciudad Juárez wey se la llevaron al African Safari con otra manada no sé si así se diga de jirafas para que fuera semental Benito iba a hacerse y aparte se la llevaron a coger a Benito no y aparte porque en Ciudad Juárez no se dan las condiciones climáticas para la jirafa wey principalmente fue eso y el maltrato no el maltrato como que la tenían muy descuidada y aparte pues la jirafa necesita o sea hay una época del año en donde si el calor de Ciudad Juárez si da para que viva Benito ahí pero la otra parte del año se estaba cagando de frío wey porque ellas son de África verdad de la sabana africana exactamente entonces por eso se la llevaron a Puebla al African Safari bueno pues a esta morra que como buen mexicano llegó al African Safari y ya estaba cuidando dos bebés que no fueran de él entonces bueno para ponerles en contexto esta chica Nirvana Hank que su papá es el dueño de los xolos de los xolos sí wey creo que sí también puede ser bueno ok entonces este pues es ultramillonaria y tiene 28 hermanos que son unos hermanos y otros medios hermanos tiene 28 sí sí wey imagínate la señora pariendo 28 años wey pues ya el puro guandajo wey sí sí la señora no perdóname 23 yo la cagué 23 tiene 23 pero todos vos son un chingo 23 hermanos entonces la vieja la madre wey ya estoy en la cantina entonces la vieja wey la vieja entonces le hace saben el de hola soy mercadólogo y siempre me invento buenas campañas ah sí el tren que subieron ahí en TikTok entonces digo hola soy Nirvana y claro que no tengo una jirafa de mascota en mi patio en mi patio y sale la pinche jirafa ahí wey en el patio wey en el norte de México wey porque ellos son de Tijuana wey sí de Tijuana y así un chingo de cosas wey y claro que no soy Nirvana Hank y claro que no tengo y claro que no voy a los cholos wey ajá y sale en medio del estadio caliente con un cholo escuincle aquí wey no más y luego claro que claro que no tengo este un casino de apuestas y ya sale el pinche casinote wey tiene una isla artificial dentro de su casa con monos con changos no es cierto claro que no tengo changuitos y todo lo postea wey y todo lo postea no le hicieron mierda wey totalmente mierda wey acaban de salvar wey sí claro y tú las tienes encerradas ahí en tu patio chinga tu madre pero más que por eso talmente bueno pero se veía cuidada la jirafita sí es que wey son weyes de lana ajá yo creo que los cuidan 100 veces mejor que el mendigo zoológico sí yo creo que la tienen mucho más cuidada y a mí ella perdió no por la jirafa o sea pero perdió todo mi respeto porque una vez vi un podcast donde la entrevista porque ella ha ido un chingo de podcast sí le gusta la farándula le gusta la farándula y en lo que ella se basa es de que entrevistan a un chingo de gente que pasa cosas gachas entonces le dicen oye y tú qué onda no pues yo me adicción al alcohol y eso un día me fui a una fiesta mis amigos me dijeron no pues vamos a tomar y ya tomaba y amanecía cruda y al día siguiente ponle no tomaba pero al siguiente día sí tomaba y otra vez amanecía cruda y no lo podía dejar porque pues amanecía cruda y volvía a tomar güey no mames o sea según ella pinche alcoholismo no es cierto le gustaba el pedo sí güey épocas de uno de donde agarra el pedo que vaya y conozca al borrachito que se pone ahí en nuestro trabajo a cagar en la calle pero a ver déjame te digo una cosa de lo que yo leí que sí me llamó la atención es de güey si sabes que ella no tiene la culpa porque ella nació en cuna de ricos güey pero dice ay se me murió mi mamá bueno pero estuvo muy enojada con la vida no mames eres rica tienes una tirada pero no es justificación no no es justificación es justificación pero pero para ella güey eso es su problema como para ti a tu nivel ese es su otro problema como para cualquier otra persona tiene problemas a sus niveles sí sí no te puedes comparar los problemas que tiene una persona que de bajos recursos con los problemas que tiene ella pero lo que sí es que los dos sienten el problema güey pero como te muestras en una entrevista güey como que tú sufriste un chingo cuando tuviste según tú un chingo de alcoholismo pero que más te puede platicar esa es su tragedia más cabrona güey esa para ella es su tragedia más cabrona entonces si te preguntan sí pues respondes güey y aparte es todo por respondes o quieres que les mienta no 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 yo me caí me quedé sin trabajo no tenías la historia suficiente ni los ni las este las credenciales suficientes para sentarte en una silla como esa y decir que pinche sufrimiento no los tienes no pero es que ella no los tienes pero es que ella la invitaron güey es como si un día nos ofrecen la historia pero ella se vende como conferencista que me inviten porque yo sufro un chingo no mames bueno si se vende como que eso no pero si la invitaron a un podcast y están platicando y de repente oye pues cuando cuando falleció tu mamá que pasó y sale la plática y todo pues es eso güey pero es que te digo ella vive en una realidad alterna güey o sea no ella los problemas de los ricos son otros que los problemas de los medios y los problemas de los y además no no tiene que una imagen que cuidar si sabes güey como como un político como un empresario que es muy respetable güey no tiene imagen que cuidar entonces pues es transparente güey y pues de cierta forma se agradece no que no sea mentirosa y que sea hipócrita de cierta forma y que diga que no 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 a mí no me ha pasado lo del alcoholismo el alcoholismo por ejemplo no güey si yo siento que como dice gallo es más parte de su realidad de su tristeza y aparte también se vería mal como que dijera también se vería mal como que no pues es que yo nunca he sufrido es como de ah no mames pero si ha sufrido güey pero a su modo pero su sufrimiento de ella es otro el alcoholismo güey o sea ese nivel ese nivel de alcoholismo y luego y le decía la entrevistadora ajá y cuando tocaste fondo no hasta que ya pues un día deje de tomar porque se veía que estaba mal es el mismo caso de aquella pelea con Alejandro Sanz no todos vamos a subir porque no tenemos que tragar en la mañana la verdad muchos tienen otros problemas más fifí pero son problemas como darle de comer a su jirafa a su jirafa a lo mejor pero que hace pues si la tengo que te digo imagínate ni ella le da de tragar no pero imagínate imagínate que su mayor tristeza güey sea que su jirafa se enfermó ajá pues conviértelo a tu realidad güey como si se enferma a tu perro pues te da tristeza solo que el de ella es una jirafa y el tuyo es un perrito pero se siente igual güey tú te sientes triste cuando tu perro está malo pero ella su jirafa vamos a poner un ejemplo ok en el mismo ejemplo si esa si te la compro pues así ajá pero todo el mundo se siente mal por sus perritos güey ajá y ella nomás que ya no tiene perritos y chinguitos y changuitos en una casa de millonarios lo que si se me hace culero lo que dices tú de que ella haga conferencias de que ella si se vende como de que ella invite a vivir como ella pues si eso sin nada empático chinga tu madre tenía todo mi papá no me pelaba ahí sí ahí sí chinga tu madre pero si es un podcast como dice Gallito pues claro güey pues tienes que contestar como es y listo cotorrea a mí tampoco se me hace gorda y fea me cae gorda y es que ya es nirvana imagínate cuando conozcas a Conjunto Primavera bueno les voy a encargar que busquen a un güey ahora sí ese sí se me hace bien ese sí se me hace gordo dice baby el de los 49 de San Francisco se llama Nick Bousa búsquenlo Nick Bousa así como se oye con B de burro dice ya me exhibiste pero sí ay cómo me encantan así grandotes es el que te enseñé güey no mames que sí es Nick Bousa pero pero güey está así pero no lo has puesto así en grande güey busquenlo ustedes ahí hambreados Nick Bousa pero ponle entrenando ponle training no pero me acordé porque justo esta es la foto que te enseñé sí no que está bien torote güey ay su pinche madre ve esas patotas güey si así tiene las patotas imagínate cómo va ponle training ponle training porque ahí se ve como un pinche torote güey training aquí está ay hijo de su perra madre güey en cuál en esta ándale güey ve eso güey pinche torote güey ahora sí traigan un pinche trapeador porque güey ya mi baby si te dejó charco ve no ve esto güey ve eso güey chingate eso no mames eso no es real güey sí güey sí cómo no güey esos güey están hechos unos pinches animales póngale ahí nick bosa y si son unas golosas dense dense machín dense dense lo malo es que mira de abajo mira era 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 pero que te esté cargando aquí güey ya chingue a su madre con una pinche bailada no hay pedo güey con menos de eso aunque no le encuentre y dice el rayo bono vale de dos mil a dos mil quinientos por todo el año año completo en la zona más hambriada que es la zona gol atrás de las porterías atrás de las porterías al año dos mil a dos mil quinientos según el asiento güey pero no son tantos partidos güey este no pero pues con los que ahorita son unos ocho no güey no son temporada regular pero año año güey o sea no temporada año las temporadas duran seis meses entonces serían de serían dieciséis partidos si no pues está bien más o menos está bien ya te tocó el américa y el chivas por ejemplo en esa temporada y el pumas y el cruz azul con eso ya lo pagaste sin pedos porque si pinches boletos estaban caris vamos a replantear ese pedo que traíamos por ahí exactamente ¿tienen más? dice por acá mi marianita saludos mi tarzancito no a ver espérame la verdad es que como informar la verdad es que te saca del apuro o se usa para algo en corto pero ilustrator y photoshop va a seguir estando en el top te amo mi tarzancito bebé me encantas gracias mi amor dice él está en toda la razón la inteligencia artificial en mid journey ya otra vez ya está el nombre se pueden hacer cosas que ni se imaginan super confirmo lo que dice baby el mundo está dominado por los hombres yo amé a otro nivel la peli pero la verdad es que no es la mejor película teóricamente hablando y Margot Robbie tiene muchos personajes muchas mejores películas es la de Barbie wey Margot Robbie si entonces es la de Barbie la que no se las chica y dice pidole de manera más atenta que los capítulos sean todos los días no volvemos locos dice acá Lula Medina yo ni quiero comentar nada a mis hambreados pero es inevitable porque me encanta el pinche mitote pero mi último novio fue un capitán primero y les va muy bien económicamente guardan un montón de secretos y difícilmente los comentan si 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 son discretos en temas de la nación el ya se retiró con su sueldo completo ya que ellos con los 20 años de servicio pueden irse con el 100% de su pensión además solo como dato adicional los sueldos de la Sedena y de la Marina están en la página del gobierno de México o en el portal de transparencia excelente capítulo mis chulos oye y ahí pregunta para ti Lula verdad Lula que tal cogen los soldados no esa es una gran pregunta yo creo que deben de coger hasta con rencor wey no sé es que hay de dos o pueden ser así metódicos wey como hacen su cama se levanta uno dos tres o sea tres metidas tres lagartijas y luego te volteas cinco minutos ya se te acabó el tiempo te volteas me vengo si sabes o pueden ser más creativos como uno si sabes yo pienso que que la primera si ha de ser a la imagen wey porque llevas tantos días sin tener nada que has de llegar urgente wey y ya la segunda ya la disfrutas ahora si haces estrategia crees no yo siento que son cuadraditos la primera yo creo que si es que son cuadraditos pero ya la segunda ya si te puede como que no le ponen acá que digan ah wey la honesta cogen bien para la chingada se vienen putizas no me toca nada de ellos sienten que ellos son el sargento exacto eso es lo que yo quiero saber podría ser pero mira dice al mejor no lo coger pero el sueldo promedio marino es de 115 mil pesos 340 al mes eso si coge bien rico coge riquísimo ahora la gran pregunta después de eso que tal cogen los locutores super bien bueno nadie se ha quejado pongale en los comentarios nadie se ha quejado máquina de guerra de pelea y de guerra pongale en los comentarios no 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 si pongale en los comentarios que tal que te sale un año en los dormitos no que no somos nosotros si se han cogido un locutor ponganlo en los comentarios van a quemar al gremio alguien pendejo a mi una vez es un locutor con una raqueta que no les quiero no mames a raquetazos a raquetazos estos putazos que me vio y no me temer no mames no mames no mames no mames ya vamos no mames ya estuvo ya ya quedó ya quedó amigos muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de martes los esperamos el próximo jueves recuerden que quedó pendiente hay una segunda parte de historias de miedo de paranormal entonces el próximo jueves para que no se nos quede ninguna sale y por lo pronto comenten aquí no sean cabrones denle me gusta denle pinche likesillo no les cuesta nada ya estamos hartos de estar pidiendo chiche compartan oigan yo tengo una una dualidad tengo un sentimiento antes de irnos tengo un sentimiento encontrado ya sé dónde vas sí ya llegamos en spotify sí a 100 mil reproducciones sí a huevo chingón está bien y ya traigo con qué matártela ay güey está madre o sea si todavía piensas salirte de ahí sí güey porque esas 100 mil hubieran estado en youtube ahí te va la muerte ¿por qué no cerramos también el tiktok? ¿por qué? no 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 está pero es proyección nos están quitando mejor que vayan y nos busquen a youtube no es que no está completo no no si no me la puedes matar porque ve ahí te va ahí te va si ves lo que aparece el número que aparece arriba de las reproducciones que es de 70 y tantos mil sí esa es el empuje que te ha dado spotify ah para qué empuje de qué cuando a ti te sale aquí güey ese número es a las personas que les aparece que spotify les ha mostrado tu podcast está bien güey muéstralo spotify pero no pagas güey como que que chingados pero te están pagando con exposición güey con decir en algún momento con puro aplauso no pero es una red social pero si te ayuda güey si si te ayuda como si no tuviéramos o sea como si solamente estuviéramos en youtube y nada más güey no hay que tener una junta para eso güey no pero estuviéramos mal si güey de repente perros números de la chingada piensa esto spotify te dio 100 mil 100 mil personas 100 mil reproducciones si esas 100 mil te hubieran podido ver en youtube pues a lo mejor no porque ellos nada más andan en spotify ajá güey no es público de youtube es que papacito no todos van a encontrar otro episodio van a encontrar otro podcast en el que se van a estacionar manda la chingada a 50 mil reproducciones está bien pero otras 50 mil si te los va a pagar youtube pues puede ser pero la neta si es exposición ¿por qué lo defiendes si no ganas dinero? porque ahí te va güey es que necesitamos volver al origen del podcast güey acuérdate el origen del podcast es audio hay mucha gente que todavía disfruta de su podcast en audio a saludos a los de spotify chingan a su madre vengan a darnos like sin pagar pues es que güey ahí no hay ahí no hay me extraña de ti güey que eres el más mercenario sobre todo para lo que lo necesitas güey si es más para un traslado y voy manejando para que verga youtube güey mejor prende spotify y listo güey pues güey pues es que volvemos a lo mismo y es lo que te digo mira ahí está tu aplauso ojalá funcione lo otro ojalá funcione lo otro te aseguro mira güey vamos haciendo un experimento hay que dejar de subir a huevo dos o tres episodios a spotify y si vemos que esos números no lo hagan no lo hagan lo cerramos sobre a huevo pero uno güey no 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 un pinche mes sin youtube sin spotify no podemos dejarlo a uno güey porque en ese uno si se van a venir a ver que pasó güey tenemos que hacer que eso realmente marque güey sobres los vas a obligar en el lado oscuro de la fuerza le voy a demostrar que seguimos en los mismos números en youtube no güey porque si sabes que hay mucha gente que está esperando el podcast y que dice no está aquí me tengo que ir a youtube por eso te digo te van a callar en los sitios nos vamos a salir de spotify tiene que ser tiene que ser varios güey o sea por eso no va a ser en uno solo güey tiene que ser en varios güey por eso pero este güey quiere el mes no güey no 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 una semana muy maldito no una semana güey una semana un mes güey que de una vez truene bien pues aprovecha güey de una vez tómale la palabra nos salimos un mes de spotify no órale y vamos a ver los números que hay en spotify hay un promedio cero no 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 hay un promedio de 1500 visualizaciones no de 600 visualizaciones por episodio ajá si no tenemos 600 visualizaciones más en youtube no entonces no lo pongas en un mes una semana 15 días güey no nos van a ver esa semana güey ah si es que me estás lavando el cerebro tienen que ver el capítulo acuérdate güey o sea tienen que meter si no tenemos esos 600 no hay pedo porque no pagaron güey pero güey y aparte va cayendo más gente güey si ves si eso tienes que aceptarlo y hasta gente que nos hablaba y nos decía güey yo no los conocía yo no conocía y hay gente que no nos conocía güey me salió una sugerencia en spotify güey o sea al final de cuentas no estás ganando dinero pero estás ganando que la gente te conozca güey en spotify pero está chido el experimento güey está chido pero para comprobar todo una semana si si pero es gente que estaba perdida güey o sea que no existía si o sea que que sean los tres capítulos que subimos güey que todos nos hagan spotify pero que y vamos a ver que tan importante estás de acuerdo estás de acuerdo que esos tres episodios si van a salirse de spotify para venir a verlo a youtube si pero después del mes ya no güey porque ellos consumen spotify pues sirve que nos caiga una lanita extra güey sí pero entonces o sea nos vamos a quedar con la idea de que se van a venir a youtube sí y cuando retomemos actividades otra vez va a la normalidad no youtube con sus 200 vistas porque si suben los 600 porque si suben los 600 ya nos puede ayudar más ya nos subimos a spotify nos salimos de spotify esta maldita muy bien ya ves perra que has transformado la galla era diferente pero no va a dar muy bien güey tiene que ser un mes porque en una semana claro que van a venir güey bueno pongan en los comentarios si quieren que nos salgamos de spotify el jueves decidimos este pedo porque hoy es martes chinganazo pongan en los comentarios no nos vayamos a ir al hoyo exacto güey es lo que se va a decir supongo que cambiemos más en spotify no pongan comentarios porque ni se puede culeros ahí nos vemos adiós gracias chiquitos adiós chicos chiquitos 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 ¡Gracias!